hola cómo están es la tercera parte del vídeo aquí más atrás les quería mostrar otro otro cóctel se llama el clamato tiburón tiburón una rama de de apio grande ya me la comí una bebida clamato clamato es como una cerveza que tiene tomate en méxico la avenida es famosísima dicen que es para el dolor de cabeza bueno es para el guayao realmente y bueno esta bebida trae clamato que es el tomate como el jugo de tomate con la cerveza de tomate camarón jugo de almejas saladito y cerveza es una mezcla bueno y ahí queda la mesa súper rica también la recomiendo el clamato tiburón tiburón hay uno que se llama clamato ponte guapo en vez de traer camaro trae ese pulpo raro pero sabe muy bien y bueno es muy rico aquí conocer por la por la costa de méxico me ha gustado mucho la experiencia y bueno es una comida hay muchas comidas la parte de mariscos de méxico jamás la había probado muy bueno recomendado aunque también me gusta mucho la comida es la comida peruana y la parte de mariscos son muy buenos saludos para todos desde méxico chao 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 chao